estar contigo o ya de orgullo estoy cansado ya estoy cansado de razón déjame en fin hable a tu lado cual habla sólo el corazón no te hablaré de grandes cosas quiero más bien verte y callar no contar las horas odiosas y reír oyéndote hablar quiero una vez estar contigo cual dios el alma te formó tratarte cual a un viejo amigo que en nuestra infancia nos amó volver a mi vida pasada olvidar todo cuanto sé estaciarme en una nada y llorar sin saber por qué para amar dios hizo al hombre quien un lado no da felicidad por esos instantes sin nombre de la vida del infeliz cuando con la larga desgracia de amar doblado su poder toda su alma ardiendo vacía en el alma de una mujer o padre adán qué horror tan triste cometió en ti la humanidad cuando a la dicha preferiste de la ciencia la vanidad qué es lo que la dicha aquí se llama sino conocer temor y con la eva que se ama vivir de ignorancia y de amor hay más con todo así nos pasa con la patria y la juventud con nuestro hogar y antigua casa con la inocencia y la virtud mientras tenemos despreciamos sentimos después de perder y entonces aquel bien lloramos que se fue para no volver